La poquera que insista, el imperio, la más grande. Sin lágrimas de adiós, que mis ojos te lavaron, al sentirme ahora solo. ¡Ah! Que unido le han causado, el querer fue mi error. ¡Ah! Le entregué mi beso blanco, como niña divino. Amor Quien espera a mantenerse un gran amor Sufriré por ti Llegaré de 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 ti El que no fue mi loco Entragué mi beso mi loco Como miña mi loco ¿Quién espera un deseo amor? Suriré por ti Quédame de ti Y la luna amada Suriré por ti Quédame de 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 ti ¡Gracias!